Bueno, estamos acá en el Polideportivo. Bueno, Piqui, feliz cumpleaños de todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuatro años ya. Sí, ya cuatro años, se ha pasado el tiempo. Bueno, me imagino lo satisfecho que estarás de la invitación que has hecho y la recepción que has tenido, ¿no? Sí, la verdad que todo es bonito, así que vinieron muchos equipos y bueno, estamos pasando días extraordinarios. Bien, ¿quiénes equipos estuvieron presentes? Vino Villar, Monte, vino La Cera, Merlo, Club Facundo Dí y estamos. Bien, bueno, ¿cómo ha sido esta jornada? Era muy lindo, arrancó su 14, después siguieron jugando su 18, jugaron las mayores y ya están jugando las nenas de 10 años. Bien, ¿qué significa para vos haber cumplido estos cuatro años y festejarlo así y con todo el apoyo que estás teniendo? Es una incentivación, es algo muy lindo porque ya cuatro años seguimos con el deporte y más que el deporte femenino ha avanzado mucho. Yo sí que estoy muy contento de la repercusión que hay, hay muchas chicas que han venido, así que estoy muy contento. Bueno, estos cuatro años y este festejo te exigen un poquito más, ¿no? Sí, te dan fuerza aparte para seguir porque ahí se ve que se sigue el fútbol, se mantiene, eso es lo más importante. Y bueno, uno de los pioneros. Sí, sí. Fuiste uno de los pioneros, ¿no? Sí, porque yo empecé hace cuatro años no había tanto fútbol y ahora hay muchos equipos, así que... Y acá en la barra hay muchas chicas que juegan, así que está muy lindo ahora. ¿Qué mensaje para las chicas que quieren jugar al fútbol? Eh, que más que nada que vengan a divertirse, que el fútbol que lo tomen como una diversión, un pasatiempo, de tantas cosas malas que hay en la calle, el fútbol es algo bonito, compartir entre amigas, pasar un rato en familia, tomar unos mates, así que está muy lindo que hay. Exactamente. Pique, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, dejame agradecer a la gente que me ha ayudado, que... La gente de la cantina, los papás, Gustavo Torres, Rocío Torres, Caro Vergara, Pito Villagra, Mónica Iroldi, el marido Hugo Nova, también me ayudó Jorge Dí, Santiago Perotti, Perco López, tengo a Alejandro Riera también que me dio trofeo, la verdad que mucha gente, Sebastián Echeverri también me dio dinero para la cantina, también. Mucha gente a cobrar. Mucho apoyo. Sí, la verdad que sí, mucho apoyo, sí. Por suerte es muy lindo. Gracias, Piqui. No, gracias. Buenas noches.